¿O sí? La Liga debe haber asegurado el lugar al salir. Quizá tendremos suerte con su computadora. ¿Oye? ¿Qué te pasa? ¿Quién te crees? Yo me voy a largar de aquí, y este mapa me va a decir cómo. ¡Obedece! Computadora, activa la matriz de evaluación de amenazas. ¿Qué? ¿Ahora resulta que no habían visto una baticomputadora? Puedes ordenarle muchas cosas. Puedes jugar joyitas, puedes... ¡Wow! ¿No hay lazo? ¡Tiene que hacer una broma! ¡Es mía! ¿Dónde está el resto de ustedes? ¡Operando a Cádia! ¡Prueba la oscuridad del mar! ¡Avanza! ¡Avanza! Explícate... ¡Oculto mis inseguridades con alcohol y mala conducta! ¿Qué hiciste con Flash? Batman lo atrapó. Por favor, no me mates, mujer maravilla malvada. Mira, aquí está su pulgar. Se le cayó solito, lo juro. Después písame a mí. ¿Tú los trajiste, Amanda Waller? Desafortunadamente. Estás dañando propiedad de Argus. ¿Quién lo iba a decir? Le di a mi hija una camiseta tuya en Navidad. No tienes autoridad aquí. Vete y llévate a tus criminales contigo. ¿Sabe quiénes somos? Pero sí soy la autoridad. Confiamos en ti. Te dejamos vivir entre nosotros. Y ahora tus amigos asesinan a la gente que juraron proteger. Batman. Linterna Verde. También Flash. Y Superman. Solo quedas tú, Diana. Tienes que trabajar con nosotros. Han sido esclavizados por algo terrible. Sus mentes no les pertenecen. Voy a encontrar la forma de regresarlos. Derrotaremos a Brainiac y terminaremos con esta locura. Este es un salón para héroes, no para... Ustedes. ¿Dejaremos que se vaya así? Ella ya se fue como tu valor cuando te amenazan. ¡Ya cállate, Shark! No hará lo que debe hacerse. No puede hacerlo. Es demasiado honorable. Ahí es donde entran ustedes. Fuerza Especial X. Su nueva misión es matar a la Liga de la Justicia. No tenemos oportunidad. He comido peces más duros que este pan, son... Sabía que este día podía llegar. Y créanme, estoy preparada. Hay otra agente de la Fuerza Especial en el sitio como apoyo. Reúnanse con ella. Es todo. Aquí, Waller. Sí, tenemos el Salón de la Justicia como planeamos. Los sistemas de seguridad nos mantendrán ocultos. General, ya se lo dije. No sé. ¿Una operación nacional con convictos? Sí, podemos hacer que funcione. ¿No puedo hablar con ellos? General, sería un error. General, ya habló con el presidente. Esta es una llamada de cortesía, general. Pues buena suerte. Ya sea la Liga o los alienígenas... Así que serás el cebo para una operación especial de Waller. Más bien serás carne muerta. Recuerdo que cuando escuché tu nombre la primera vez, me sonó de lujo. Bueno, sigue caminando. Linterna está en nuestra contra. Batman no está en nuestra contra. Oye, andando. No te me quedes viendo, Taro. Oye, soldado. Quita tus enormes botas de su cable de soporte vital. Es nada. Lo siento, Taro. Tranquilo. Solo aleja a tus malditos pies de mi equipo. Oigan, se parece a la mujer que nos dejó salir de la casa de Batman. Ay, pobrecita, murió abriendo una puerta. Descansa en paz. Está hibernando. Está en coma. Pobre niña, ¿por qué la tienen aquí afuera? La mujer maravilla les dio una paliza. ¡Ay! ¡No hagas eso! Además, hay muchos detalles sobre esa pelea que no conoces, hermosa. Hermosa. No. No soy una de tus búsquedas secretas en la red. Ya viste, tu nanobomba está reportando un repunte de adrenalina. Espera. ¿Las bombas tienen apps de ejercicio? No exactamente. Pero sí monitorea tus ritmos biológicos. Y como son electrónicas, puedo hackearlas. Eso es lo que hago. Soy hack. Cool. Siempre quise un adolescente fantasma vigilándome. Pero ¿por qué te...? Ya sabes. Te embrujas a ti misma. Ay, mi cuerpo es el único hogar que me queda. Pero en realidad vivo en la nube todo el tiempo. Puedo hacer todo tipo de cosas. Miren esto. Tus cerebros recompensan la violencia y presunción. Yo solo lo aprovecho. Lucha y muévete con estilo para aumentar tu fluidez. La adrenalina activa tus habilidades. Si cometen un error, perderán gran parte de ese sentimiento. Este es un mapa de tu potencial fisiológico, habilidades y demás. Mientras te portas mal afuera, puedo reprogramar tu neuroquímica. Hacer algunas mejoras. Pero, en fin, la directora guardó sus antiguos trajes en esos casilleros. Los loqueros dicen que las cosas familiares nos mantienen cómodos. Si lo piensan bien, Waller no es tan mala. Solo es... Les ordené algo, tarados. Vístanse y salgan. Si, son de mi talla. Vístanse y salgan. Oh, no, no. ¡ XXX ¡Vamos! Des ritmo ¡Vamos! vanguardista y así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!